Que estoy de estreno, que está pasando, que estoy de estreno, uy Dios mío, estoy feliz, esta noche los espero a todos, adiós, míralo acá el café, estoy loquita, esta noche los espero conmigo en el podcast, Pepe lo está, como Pepe Jobo, pero en el podcast me van a ver bien linda, oyes, oyes, así que ya ustedes saben que tienen una cita conmigo, un cafecito, rieguen la voz, rieguen la voz, que esta noche la mami esponja estrena pa' que te jalten mi chouchito con Deddy Romero, estoy emocionada, le agradezco a las personas que me han seguido, que le han dado follow, gracias por entrar Miguel, que le han dado follow a mi, a mi canal de YouTube, llegué a las 5.000 personas, yo quería estrenar, hola Miguel, hola Génesis, que bellos, yo quería estrenar con, con 5.000 personas, y llegamos gracias a ustedes, ay mami, pasó, saludito Chris, que pasó mi vida, que hoy nos vamos a sentar con mamá a disfrutar del chouchito, mi invitada Deddy Romero, que esa es una sister para mí, hola Yadira, hoy es que mami son ya, así mismo es papito, digo Yadira, espérate nena, y estoy, mira, hasta ellos están celebrando, me los acaban de traer, aterricé ayer, estuve de viaje, gracias, espérate papá, sí mi amor, yo sé que sí, yo sé que tú me quieres, las camitas están por ahí, Yadira me los trajo ahorita, ya mi vida, ya, ya papito, ya, así que hoy me acompañan, que yo voy a estar ahí, mira, se está tripeándomelo todo, Deddy va a estar conmigo, gracias Deddy, mira esto, Deddy va a estar conmigo, es mi primera invitada, desde ahora te doy las gracias, sister, desde ya te digo, gracias por, por la complicidad que ha habido siempre entre nosotras, gracias, porque yo sé que la gente se lo va a gozar todo, 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 tripeamos, si ustedes quieren disfrutar de algo diferente, siéntense hoy, porque por mi canal de mi tubo, tu tubo, nuestro tubo, ¿cuándo tu mamá te tubo? nos las vamos a pasar súper bien, yo sé que sí, gracias a estas 19 personas que están conectaditas por aquí conmigo, que bellos todos, gracias por el cariño, que fue Nico, y a Dios las gracias, verdad, por la oportunidad, por la oportunidad de permitirme seguir creando cosas y, ay carajo, la manguera, ay, a Lady Dice, apodero de mí, ¡hey! ay, se le jodió el lagartijo, aquí me trepé, este, mierda, no estoy trepando, lagartijo grande, viejo, no, bonita, no, acá, acá, tráelo pa' acá, me cago en la óspera, bonita, ahí no, ahí no, ay, Dios mío, qué jodienda, lo metió en la jaula, no hay paz, en mi vida no hay paz absoluta, yo le tengo miedo a los lagartijos, pero no me gusta que ésta me los mate, ay, Dios mío, Bonnie, no, ¿por qué hiciste eso? Ese era un lagartijito viejo, no, miren cómo lo mira, a ver si él se mueve, esto no era, esto no era, esto, no se tripe en mi árbol, que sí, lo tengo puesto y no lo voy a quitar, ay, qué feo, déjalo, ay, ay, Dios, cago en la óspera, mírenlo ahí, déjalo, esto es en serio, Nicolás, no, no te metas en esos asuntos, Nico, Nico, no, lo volvió a meter en la jaula la muy cabrona, ay, estoy aquí trepa, Nico, 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 no, no, tan contentita yo, dándole promoción a mi podcast de, Posh, ay, déjalo, cago en la óspera, le está jancando la cabeza, nos vemos hoy, a las ocho de la noche con mi cafecito adivino en mano, mi café con ganoderma, ay, lo estoy esbaratando, si quieren suplementos de vida divina, me llaman, me textean su nombre completo, al 939-222-7181, esto no es de Dios, como dice Diana Fontani, esto no es de Dios, 8 de la noche hoy por aquí, con mi podcast, que lo estreno, con Debbie, tienes una cita, 8 pm, escuchaste bien, 8 pm, estoy tratando de, olvidar lo que acabo de ver del lagartijo, hecho pedazos, no mamita, no, no hagas eso, bueno, y cuando uno llega de viejo, uno tiene maletas, uno tiene un reguero, uno tiene de todo, yo voy ahora, a intentar deshacer maletas, que odio ese capítulo, odio el capítulo de deshacer maletas, me encanta viajar, pero no me gusta, ni hacer maletas, ni deshacerla, disfrútense mi árbol, me estoy haciendo reguero, porque me llegaron cajas de vida divina, cajas de Rodan, cajas, ay, déjalo, me cago en la hoja, me está haciendo caos, ay, yo no puedo, bonita, bendito ya, cajas por todos lados, que han llegado a mercancía, y están sacando el alma del sitio, ay, Dios Cristo, pero es que ya hace, mire, me voy, que tengo un reguero de madre, cuando uno viaja, y uno se va por dos semanas, uno llega, y las cajas, los buses, el correo llegando, la correspondencia, la maleta ahí, Ileana me trajo los perritos, yo le trato de salvar la vida, ay, ella lo ha hecho pedazo, yo le trato de salvar la vida, por meses, meses, no le miento, a ese lagartigo, ¿por qué? Un lagartigo viejo, no jodas con los lagartigos viejos, mira, la estoy orinando, de lo más feliz ella, para después venirme a dar un beso, Nicolás no, Nicolás no, nos vemos esta noche, a las ocho de la noche, por mi tubo, tu tubo nuestro, tubo cuando, tu mamá te tuvo, mi tubo es YouTube, el tubo tuyo, y el tubo mío, por mi canal, a las ocho de la noche, los veo allá, les envío un beso, gracias una vez más, por permitirme llegar, a las cinco mil personas, muchos dirán, hay cinco mil, tan poquito, saben que yo soy un ser agradecido, yo quería, mínimo tener cinco mil personas, y ustedes, gracias a Dios, se suscribieron, y prendan el campanón, como digo siempre, prendan el campanón, si no prendes, si no prendes el campanón, te lo pierdes, se tiene que hacer, así no es que hacen, porque yo soy así, como loquita, entonces será, los amo, los adoro, allá va Nicolás, es el cap, el hijo está muy lucido, y está, me acaba de lear, el lagartigo, es pescuesado, es pescuesado, el rabo está por un lado, el cuerpo está en otro lado, déjalo ya, cuánto más lo quieres estos tu sal, ya está muertito, caramba, Nico, no, pero no me toca a mí, recubrirlo, no me toca a mí, sacan de, valentía, no sé, de la chopa y pasará, ay Dios mío, nada mis amores, nos vemos esta noche, a poner la taza aquí, y como digo siempre, el botón, aquí donde es, yo no sé apagar los live, los en vivo de, de YouTube, yo nunca los había hecho, acá, y al alfabetismo, se apoderó de mí, y al alfabetismo, se apoderó de mí, estoy perdida aquí, en YouTube, pero bien perdida, como yo termino en YouTube, ay olvídate, le voy a dar un botón al que sea, que estúpida, y alfabetismo, y alfabetismo, Gracias.